Hola amigos de YouTube, soy Raúl de ManeraReclamada.com Hoy es el video de la semana este que trato de meter algún día para complementos, en realidad el fuerte es los martes, así que no te pierdas el video de los martes Hoy voy a mostrarles cómo transformar la moladora, la angular, el meril, tiene varios nombres Esta herramienta tan práctica, tan útil y que además siempre recomiendo tener, porque es barata de las herramientas que no valen más de 40 dólares, 40 euros Tener una de gama media, no estoy hablando de una profesional, una de gama media Que hay más baratas inclusive, bueno, con una gama media estamos bien La voy a transformar, la voy a fijar, digamos, para hacerla de banco Para poder trabajarla en manos libres, como hemos hecho con otras herramientas En una forma muy simple, muy sencilla, es un video cortito, creo que es un video extra en la semana Y vamos a ver, voy a hacer un par de cositas con ella, para darle alguna idea y cosas interesantes que te pueden hacer Bueno, aquí tengo mi almoradora, mi almoradora, como les decía, es de gama media tirando abajo Tiene varios años, como ven aquí se me rompe la carcasa, tuve que ponerle un poco de cinta de esta americana Pero bueno, es una herramienta súper útil, sirve para muchas cosas, para cortar, para desbastar, para lijar La verdad que se le dan muchos usos, entonces lo que voy a hacer es fijarla, montarla fija en una maderita Ahí aproximadamente, le voy a poner dos maderitas en verdad, haciendo como una casita para que Para poder ponerla en el banco de esta forma, que quede hacia arriba O invertirla y que quede de lado, eso es lo que busco, más o menos También voy a usar, sobre todo recortes de madera, como ven, de pedazos que... Estas dos maderitas, para ponerlas a los lados No porque vaya a aportar a la seguridad del tema, sino que los tornillos que tengo son muy largos Y si no, pasarían Y para sujetarla, digamos, para que quede sujeta a todo el tema Voy a usar esta chapa, que es una chapa de estas de techo simplemente Que la voy a cortar así con la tijera, las tijeras de chapa, cortan la chapa como si fuera papel Siempre es recomendable tener una tijera de estas, así tipo dura Y nada, con unos tornillos y moldeándola un poco, la voy a fijar Vamos a pasar a construir Lo primero que voy a hacer es poner estas maderitas Acá las maderitas tienen más o menos... Las tenía ya así, de este tamaño, busqué dos maderitas que me sirvieran, digamos, para lo que voy a hacer Son de unos 25 por 15, una cosa así ¡ scheme es van! Me sirva 15 Me sirva 2 15 Tenemos que tratar de no tapar aquí adelante, digamos, que tiene la respiración y aquí atrás, estos lugares hay que tratar de que quede lo menos tapado posible, ¿verdad? Ahora lo que voy a hacer es doblar un poco aquí para poder que tenga algo de ángulo y luego voy a terminar el ángulo dándole con la forma de la propia amoladora. Ya le digo amoladora, galletero, le dicen en Chile, angular, esmedil, tiene varios nombres. Pero bueno, la están viendo así que todos la van a reconocer fácilmente. Es una herramienta que tiene mucho uso, ¿no? Entonces voy a poner aquí, le voy a poner un tornillo. Lo bueno también es que esto nos permite seguir quitar rápidamente luego la herramienta y seguir utilizándola en forma normal, digamos, en forma manual. Bueno, como siempre que hago estos inventos son para ahorrar, ¿verdad? Si uno tuviera dinero hay unas amoladoras preciosas que llevan dos discos, uno de cada lado, de banco. Bueno, ahí la idea es que quede lo más justo posible, por eso lo doblé con la mano y de vuelta un tornillito. Bueno, aquí tenemos el invento funcionando. Como ya les decía, había dos posiciones, ¿verdad? Podemos usarla así o podemos usarla invertida. Ahora simplemente aflojo la prensa, la verdad que uso para fijarla y fácilmente le doy la vuelta y la puedo usar así de canto, digamos, de tiesto. Vuelvo a poner la prensa, obviamente. Siempre fijando la herramienta. Siempre antes de utilizar una herramienta de esta forma tenemos que preocuparnos. Implemento de seguridad. Gafas, lentes, como le llamen, de protección, de estos así. Guantes en este caso porque queda muy expuesto, digamos, y en un descuido. Y tenemos que tener mucho cuidado. Tenemos que estar muy serenos y seguros de lo que vamos a hacer. Si no, más vale no hacer nada. Ya les digo, eso es el principal consejo que les puedo dar. La verdad, siempre tenemos que estar muy vigilantes y con mucho cuidado de todo lo que hacemos. La verdad, la voy a fijar aquí. Entonces, simplemente, casi todas estas tienen en el botón de encendido una posición para quedar fijas. Ahí está. Voy a tomar este de sonido. ¿Verdad? Ya está. Ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a hacer un par de cosas. Voy a tratar de hacer una punta para abellanar con este. Ya les decía que el disco no encontré fino. Bueno, que era el más adecuado. Y luego, compré este destornillador que me salió algo así como 2 dólares, euro 75. Lo voy a cortar. ¿Para qué? Para hacer una punta para el destornillador larga. Las puntas largas son muy, muy caras. Y estos destornilladores son muy, muy baratos. Así que, bueno, voy a ver cómo resulta este invento. Así que voy a proceder. ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahí ven, ¿no? Dejé el diésel a la parte de aquí, y ahora toca la prueba. Este destornillador, desarmador, atornillador, no sé cómo le llaman, además tiene la ventaja que la punta de la magnética. Funciona perfecto, ¿verdad? Y bueno, esto siempre se agradece, ¿no? Tener algo aparte firme, mucho más, la verdad. No sé, la voy a usar bien, pero parece mucho mejor que lo que vendían en la tienda. Bueno, me vuelto a poner los guantes, vamos a ver un poquito entonces lo del avellanado. A ver si me sale, porque la verdad que la idea que tengo en mente, la tener acá hecho con un disco más fino que este, que no sé dónde está, me estábamos. Llego la hora de probar. Tiro el alejido que tiene, ¿eh? Tiro el alejido que tiene que ir a la tienda. Tiro el alejido que tiene que ir a la tienda. Una de llanado correcto, habría que darle algo un poquito más. Si fuera un poquito más grueso, en verdad, hubiera quedado mejor. O sea, para este tornillo no es, es como para tornillos un poco menos cabezones. Como si no, tenemos que hacer un poquito así, ¿verdad? Y ahí Yo pienso que Va a andar bien Perfecto Así que ya ven Estas son solamente dos cosas Que se me ocurrieron ahora en el momento Para hacer videos, que más pueden hacer Bueno, con el destroyador Si tienen uno que ya tiene la punta un poco dañada En vez de cortarlo así como hice yo Le van haciendo así de lado, de lado, de lado Hasta dejarlo redondo También lo pueden hacer con un disco de lija Va a quedar mejor Y pueden hacerse un buen punzón El punzón mío, que ahora no sé dónde está Que lo pude encontrar para el video, está hecho así Bueno, eso es todo amigos de MaderaReclamada.com Y de YouTube El martes vengo con un proyecto Vamos a hacer una mesita Una mesita de estas como de teléfono Como mesita auxiliar, una mesita pequeña Con madera de pares desarmado Así que no te pierdas el video del martes Y la semana que viene Venimos con más videos El viernes o el sábado No sé bien cuándo Pero alguno más vamos a poner en la semana Muchas gracias por estar ahí Por compartir Y si te gustó Suscribite, dale like Lo que puedas Muchas gracias por los minutos prestados Gracias por ver el video del martes